La vida no da tan bien loquita, pero a ti te quita todo en un segundo Este dolor pequeño no hay quien lo resista, dimele a lo que tu hace falta en este mundo Ese empece, el pequeño de mente Y si me muero no quiero que nadie llore ni se lamente No quiero que le demente, y te dan los cuatro gestos que se oye a mi gente